Hola chicos, decidí hacer un video en español para todos los que tienen este problema. Yo tenía un overbite que es cuando tu mandíbula superior está muy adelante de la mandíbula inferior. En mi caso el doctor tuvo que quitar un pedazo del hueso y subir mi mandíbula 6 milímetros aproximadamente. Yo tenía anteriormente una sonrisa muy... mostraba mucho las encías y eso cambió después de la cirugía. Y como pueden ver, mi mordida ahora es genial. Si tienen preguntas o dudas sobre este tipo de cirugía y si sé algo, pues pregunten y se las haré saber. Cuídense. Chao, chao.